De las elecciones, la gente nos visitó mucho, se proveyó de mercadería, porque ante la incertidumbre que no sabía qué pasaba, optó por comprar mercadería. Y con respecto a los precios, han tenido un movimiento normal que vienen teniendo todos los meses, un 6%, un 7%. ¿La gente se está estoqueando o no ahora? Se estoqueó ante las elecciones y ahora no hemos notado que haya tanta concurrencia de gente. ¿Qué ha pasado con la yerba en cuanto al precio? Últimamente se movió más o menos un 6%. Ahora, ¿cuáles son los productos más complicados en cuanto a lo que más ha aumentado en estos días y qué es lo que cuesta conseguir? Una de las cosas que más ha aumentado ha sido el arroz. El arroz que vamos a ir para allá. ¿Y el azúcar que lo tenemos acá? No, el azúcar viene aumentando 6% todos los meses, pero lo que más te digo que aumentó fue el arroz, aumentó más de 25%. ¿Cuesta conseguir azúcar? Cuesta conseguir azúcar, cuesta conseguir aceite. Bueno, y el arroz estaba costando también porque como hubo problemas de sequía, no tuvieron la producción que esperaban. Gracias. Gracias. Gracias.